Con el descanso que tuvo el equipo de Tigres tras la obtención del título, no se perdió mucho, ya que la escuadra felina mantiene la postura de no bajar el nivel e ir a lo que sigue sin excusas, expresó el jugador Manuel Viniegra. Realmente en nuestros corazones, pero a lo que sigue estaría increíble repetirlo para todos nosotros y la gente, y por eso no se, estamos trabajando en conscientes de que ya estamos próximo a la jornada 1, pues dura ya, pues estamos trabajando bastante bien, estamos exigiendo para ayudarnos, no, 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 a veces no es excusa, tenemos prácticamente el mismo equipo ahí, que sumará, que otro elemento, no se, ya perderá estos días, pero, pero no, el equipo está bien, fue prácticamente el equipo que quedó campeón y pues, te digo, no hay excusas, no hay nada de eso, sentimos o vivimos lo que fue ser campeón y nos gustó, será repetirlo y sabemos que si aflojamos de ser campeón pueden, pueden, pueden quedar las cosas mal y estamos conchetes de ellos, hay que relajarse en las manos, al contrario, creo que la difícil es mantenerse y para ellos. Gracias. 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 Gracias.